Continuará el paro en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, institución médica donde diariamente se niegan 400 atenciones a la población vulnerable por la problemática de los servicios de salud de Oaxaca. Trabajadores de la subsección 7 de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud marcharon de la fuente de las ocho regiones a las oficinas del sector salud en JP García para exigir entre otras cosas el respeto a los derechos laborales de los agremiados y la claridad en los recursos destinados a este sector. Aristeo Torres López, secretario de organización de la subsección 7, reconoció que se han resuelto algunas demandas de los agremiados, entre ellas los pagos de los salarios atrasados, aguinaldos y el reconocimiento del personal de contrato. Sin embargo, señaló que los trabajadores no han firmado ningún documento que les dé certeza laboral. Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún tipo de solución a nuestro pliego de demandas. Tenemos tres puntos sobre los cuales estamos solicitando. El primero es el contrato de los compañeros eventuales. Hasta el día de hoy, en la última mesa de trabajo que tuvimos, el gobernador dio la indicación directa al interlocutor de que el personal se fuera contratado. Hasta el día de hoy no han firmado contrato. El segundo pliego que tenemos es el pago a los terceros institucionales. Hasta ahorita nadie, ningún funcionario de gobierno nos ha dicho cómo van a pagar y hasta cuándo van a pagar. Porque si recordamos, es una deuda de 4.200 millones de pesos del dinero de los trabajadores que ha sido descontado en su momento y que no fue enterado a los terceros institucionales, como es el pago del pensionista, el pago del fobiste y el pago de la Secretaría de Hacienda. El tercer punto que estamos solicitando es la certeza jurídica laboral y presupuestal de los compañeros regularizados. Si bien es cierto que la certeza jurídica laboral está consagrada en las condiciones generales de trabajo, pero la certeza presupuestal aún no la tenemos. Esta es una omisión por parte de la Secretaría de Hacienda y por parte de los servicios de salud de Oaxaca, que no le han dado una certeza presupuestal y el pago de los compañeros no está contemplado en el presupuesto de egresos. Por otra parte, exigieron claridad en los recursos del sector salud, pues temen que, como en ocasiones anteriores, se hayan tomado fondos de otros rubros para cubrir los adeudos con los agremiados. Finalmente, señaló que el Hospital Civil trabaja con el 50% de medicamentos e insumos, además de que este nosocomio no se da abasto para atender a la población, pues en cuanto a estructura y capacidad fue diseñado para atender a un máximo de 6.000 habitantes de más de un millón de personas que buscan beneficiarse. Con imágenes de Alfonso Morales y en la información Francisco Márquez, MVM Televisión.